Luego se pregunta, un premio Nobel metiéndole goles a River, un presidente de la República en funciones jugando profesionalmente, un equipo de ascenso argentino que tiene disco al Milan, estas historias y otras más son 44 forman parte de este libro que saca historias, hazañas de clubes y diferentes historias mínimas si se quiere. Sí, tal cual, historias mínimas me parece que es el título adecuado para sintetizar lo que ofrece este gran libro, para adquirirlo pueden escribir a través de Belarga SME, que es bola sin manija la abreviación, libros.com.ar, es un grupo de chicos apasionados por el deporte que nos han hecho llegar este obsequio. ¿Le agradezco el regalo? Lo voy a tener en mi mesita de luz. Puede que yo lo lea. Ah, me lo pide prestado, ¿eso quiere decir? No, al revés, lo leo y te lo presto. ¿Y cómo es esto? ¿Qué pasó en la tele? Bueno, es la realidad. Borra, borra esta parte, sacala. Bien, Jorge Sicutin, hablamos de economía. Brasil presenta signos favorables luego de un semestre complicado.